Los familiares de todos los desaparecidos del estado de Guanajuato del último año se hicieron presentes en el centro histórico de la capital, donde pretendían hacer una marcha pacífica partiendo de la glorieta Santa Fe, exponiendo las fotografías de sus seres queridos, haciéndole la petición al gobernador Diego Sinué de reunirse con ellos y externarles sus preocupaciones. Marcha silenciosa, la cual fue perturbada por un despliegue operativo policial. Hoy se cumple un año de la represión por parte de las fuerzas de seguridad pública del estado, un año de ejercer nuestro derecho a manifestarnos de manera pacífica, y un año de recibir golpes y detenciones arbitrarias por exigir investigaciones y búsqueda de nuestros seres queridos desaparecidos. Porque la memoria nos permite levantarnos con dignidad y decirle a la cara a los represores que no tenemos miedo, que aquí seguimos en espera de respuestas y no pararemos en encontrarles, porque no olvidamos que pedimos justicia y respondieron con golpes. Porque su discurso criminalizador dejó sin empleo a dos de nuestras compañeras, y ante las continuas violaciones a nuestros derechos humanos, vemos la recomendación tardía y tibia por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, donde nos señalan a la cadena de mano como los principales responsables. Por esto que pedimos una disculpa pública por parte del gobernador del estado, Diego Sinuevo, Díguez Vallejo, la reparación integral del daño, sobre todo a las compañeras más afectadas por las detenciones arbitrarias y los golpes recibidos, mecanismos de no repetición para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, judicializar la carpeta de investigación iniciada por el abuso de autoridad, e incluir la cadena de mando a quien dio la orden. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! En entrevista con una de las asistentes a la marcha, contó los motivos de esta manifestación, y recordó los hechos sucedidos hace un año, donde ella y sus compañeras, todas madres, hermanas, primas, fueron violentadas y agredidas, y como hoy, pretendían ser escuchadas por el gobernador, Diego Sinuevo. Un grupo de mujeres que andábamos, andamos en búsqueda de nuestros familiares desaparecidos, decidimos hacer una marcha pacífica y silenciosa. Nuestra única arma era la fotografía de nuestro familiar desaparecido. Estábamos exigiéndole al gobernador, Diego Sinuevo, una reunión, por la decisión de haber colocado a cierta persona en la... por haber tomado decisiones en las familias. No se nos consultó para acciones o tomas de decisiones importantes para nosotras, y lo que recibimos fueron golpes, amedrentaciones, policías estatales vestidos de civiles, amedrentándonos, persiguiéndonos. Una situación donde mis compañeras nunca habían conocido la cárcel, son ciudadanas honestas, y terminaron siendo recluidas con una carpeta de investigación levantada por presuntamente haber agredido a policías estatales. Es absurdo, ya que ellos traían una caparazón impresionante, nosotras la mayoría no medimos más de unos 60, teníamos muchísimo miedo, llevábamos niños, mujeres embarazadas, y no queremos que esta fecha se olvide. Con dolor y sin respuesta de las autoridades, familiares recuerdan cómo hace un año, un grupo de policías a cargo del secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Álvar Cadeza de Vaca, las amedrentó, provocándole lesiones de gravedad en algunas manifestantes. Fue el licenciado Álvar, Álvar Cadeza de Vaca. Exactamente, fue su policía estatal la que nos golpeó y nos amedrentó, y mandó meter presas a las compañeras. Hay una compañera que ese día le fracturaron un pie, y tiene un año en recuperación, aún no se recupera, ella está en una depresión, porque no puede salir a buscar a su hermana, aún no puede caminar, a un año los daños todavía siguen, mis compañeras perdieron el trabajo, y aparte estos mensajes de revictimización, de que se los llevan porque andaban en cosas malas, y también querer apartar a la sociedad de ser solidarios con las mamás buscadoras, creo que es un tema que no se debe de olvidar. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora. ¡Gracias!